¿Que me cuentan? Yo soy su queridísimo T-Rank, ¡sen bienvenidos a un nuevo video! ¡Hala, mi canal! ¡Sen bienvenidos a... ...quien han escuchado o... ...que se nos hicieron una caricatura... ...y está Master of Garden... ...en nuestra última ocasión hemos, por así decirlo... ...avanzado un tanto en el drama... ...principal... ...el drama principal del juego... ...a ver... ...creo que no estoy viendo a ningún personaje nada... ...pero... ...creo que no estoy viendo a ningún personaje nada de esto... ...sip... ...nada nuevo... ...sip... ...nada nuevo... ... ...acá se se tiró de todo lo que tenía... ...ya, pero... ...en fin... ...ah, lo tiré... ...en fin... ...en fin... ...sip... 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 ...está mencionando la última ocasión... ...la avanzamos literalmente... ...aremine... ...la 3 más... ...wah.... ...en fin... ...a lo que diderí... ...notice... ...no, las try... ...no, eran claras... ...no, eran claras... ... el juego del juego que estaba... ...que antes los... ...no, los dos... ...el momento aún llevan con el juego... ...el fantástico... ...no,... ...el jam... ...el SR3 más... ¿Qué es el tema? Lo que viene hasta acá, literalmente avanzar la trama, derrotar a los enemigos y seguir progresando ¿Qué es el tema? 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 ¿Qué? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Qué es el tema? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ELSI ¡Suscríbete al canal! ¡Gelta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 情報を聞き出す必要がある 手影 あれ? 何? 鍛錬は怠りません 成果を感じます 強くなることに集中しましょう 確実に成長しているわね これで、今まで以上に 訓練は欠かさないよ いい感じだ デルタ 特訓するのです ちょっと頭良くなった気がするのです デルタ 特訓するのです ちょっと頭良くなった気がするのです 私に力を 主様 これで少しは成長して 強くなることに集中しましょう 強くなるのは大変です 力 私の力 力 もっと強くやらなければ これも実力ですよ 大変です 期待は裏切りません 技の鋭さが増しました トレーニングは重要だからね うーん、洗練されてきたね もっと強くなりたい もっと強くなりたいの 力が湧いてくるわ 頑張ったほうがいい? いい感じ もっと強くなりたいの あ、コトコトにね いやー、ラッキーだわー 私はもっと強くなりたい いつもより 剣に伸びがあった気がするわ ハルジ様 今日はどんな役を? なんだか力を さらなる力を得ることができれば イプシロンは今が成長期です もっと強くならなければ これも実力ですよ 成長しましょう やりましたね 稽古を見ましょう この経験を糧にして 私に力を ハルジ様 今日はどんな英知を与えて? ちょっと強く 稽古を見ました 私に力を これで少しはお役に さらなる力を得ることができれば 私に更なる力を得るエプシロンは今が成長期ですから フフフ タンデンは怠りません 強くなるグミ ¿Qué? ¿Cuál es una hora de nadie más? ¿Qué? ¿Cuál es un marzo? ¿Cuál es una薬? ¿Cuál es? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . 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 Yo estoy en el lugar de estar aquí. No me voy a ir a la casa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver el pico! ¡Vamos a ver el video de los jugadores! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver el poder. ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!